Y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, SAIS, en conjunto con las autoridades locales, llevaron a cabo una redada en el condado de Rabun, en Georgia. Esto es para capturar personas que tenían órdenes pendientes de arresto, según nos informaron las autoridades. Los agentes federales llegaron la semana pasada a la localidad de Clayton en busca de ciertos inmigrantes. En el primer día arrestaron a por lo menos seis personas, todas de origen hispano, según documentó Mundo Hispánico durante un recorrido exclusivo por el área. El pueblo es tan pequeño que un par de horas después de que comenzaran su operativo, los inmigrantes ya se habían pasado la voz, entre ellos, por medio de las redes sociales o vía telefónica. Muchos hispanos prefirieron no salir a trabajar los días siguientes a esta alerta y tampoco a realizar sus compras cotidianas. Nada más que anda migración, pero no más. ¿Y eso cómo les ha afectado a ustedes? Mucho. Sí, mucho, pues no viene la gente a llevar su mandato. ¿Ha bajado la clientela en un cuánto por ciento? ¿Usted cree que ha dejado? No, pues el 70 por ciento. ¿No te llamo Marte? No, no viene la gente. ¿Desde cuándo es eso? Del martes para acá. Pero lo que más tiene agobiados a los hispanos en Clayton es que las autoridades locales cooperaron indirectamente con las detenciones de los hispanos. Mundo Hispánico fue hasta la oficina de Aguasil de Rabún para constatar esta denuncia. El teniente, Mark Carroll, aceptó que cooperaron con ICE, pero aclaró que no fueron sus agentes los que efectuaron las capturas. Lo que sé de eso es que ICE vino aquí para pegar a algunos gente y nos fuimos ahí para acompañarlos en ese detalle. ¿Tienes una idea de que tienen un parámetro para el arresto? No podía decir nada sobre eso, hermano. ¿Tienes una idea de cuántas personas fueron arrestados en el Toro? Tengo un número de 13 barámetros. El jefe de la policía de Clayton, Andy Strait, contó por su parte a Mundo Hispánico que ellos le ayudaron a inmigración, prestandole sus instalaciones para que estacionaran sus dos camionetas de 15 pasajeros, donde transportarían a los detenidos. De acuerdo con Strait, ICE no llenó sus unidades y dijo que tampoco estuvieron todo el tiempo con los agentes, por lo tanto, no podía dar certeza de la cifra total de detenidos. El funcionario reconoció que esta situación los puso en desventaja ante la creciente comunidad latina de la zona, que en su mayoría se dedica a labores avícolas y agrícolas, aunque también han abierto negocios últimamente. Hasta el cierre de esta edición, Inmigración no había confirmado la cantidad de indocumentados que fueron arrestados en esta redada. Lo que sí es un hecho es que la operación dejó a la comunidad latina de la zona, aterrada al punto que hasta el día de hoy muchos padres aún temían salir a trabajar y hasta mandar a sus hijos a la escuela. Y no solo los negocios latinos se vieron afectados con la reciente redada en el condado de Rabúr. Según nos decía el sacerdote que dirige este ministerio católico aquí en la ciudad de Clayton, de las 325 familias que tiene registradas, solamente 15 personas se dieron cita a la última misa. Nos decía fuera de cámara que esto es por el temor que ellos sienten de salir a las calles porque temen que los agentes federales puedan estar a su acecho. Vamos a continuar dándole seguimiento a esta situación para que usted pueda estar debidamente informado. Reportando en la ciudad de Clayton, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí. Gracias. 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 Gracias.